No, yo he oído el micrófono. No, no, el micrófono está bien. ¿Se oye o no se oye? Ahora sí. Bien, pues, me repito, buenas tardes. ¿Y bienvenido a la gente a estudiar en la María o qué? Creo que, salvo. No sé si una excepción, los demás, ya sois así, los de esta casa, luego estáis, todo el mundo está en su casa. Esta es la casa de todos los que quieres venir. Los que quieres venir a disfrutar, pues, de un acto como este, un acto cultural, como es la presentación de un libro, y seguramente oiremos recitar a alguien, algún poema, porque arte hay en la misa, y seguramente oiremos algún poema. Bien, la autora de este libro que se presenta, El abrazo del silencio, un título precioso, además, un título muy indicado por el temario que lleva adentro. La autora es la doña Isabel Morión López, aquí a mi derecha, es cántabra. Hizo su bachiller superior por letras, con sus dos correspondientes revalidas, en el Instituto Santa Clara y en el Santander. También dos años de magisterio, que cambiarían por la carrera de enfermería. Los cambios, a que ella hizo dos años de carrera, y luego, pues, pensó en cambiar. Cambió. Bien, entonces, es titulada en Quirogasajista, con diploma de terapia alternativa. Profesaba en los temas de fisiología, odal y cromoterapia. Ha dado cursos durante años en centros especializados en medicina natural. Ha escrito artículos en revistas como Ver de Mente, Natura, Espacio Humano, conferencias, cursos, sobre estos temas que tanto la apasiona. Trabajó en el centro de medicina natural, Júpiter, también en su propio orinete y a domicilio. Léctor, apasionada de la generación del 98 y de la del 27, también de la historia antigua y el renacimiento europeo. Dio conferencias de historia, del masaje desde Oriente a Occidente, la vida y obra del gran poeta Miguel Hernández, la vida y obra del fascinismo de la pintora Mario Jamayo, vida del naturista Paracelso, las raíces del flamenco. También ha hablado en diversos foros sobre la vida de Merrick VIII de Inglaterra a través de sus seis esposas, abarcando todo el renacimiento de Europa. La vida de la gran cantante de ópera, María Callas, la guía, que dice, y con razón, es la voz operística femenina más importante del siglo XX. Realizarles conferencias, presentaciones de libros, suyos y de otros compañeros. En Altanero de Madrid, Centro Cultural Madrazo de Santander, casas regionales como la Casa de Castilla-La Lancha, Centro Asturiano, Centro Rinojano, donde eligieron una mención especial en su revista, Casa de Cantabria, Biblioteca de Guadalajara, Centro Cultural de Cuerva, Toledo, Colegio de Veterinarios de Madrid, en su aula cultural colaborando desde hace 20 años con nuestro amigo José Rey. Menciono especial en una antología que recoge sus colaboraciones en tactulias, conferencias, recetales, presentaciones de libros, etc. Premiada por la Entruente de Madrid por su poema El Jardín, un equipaje que se presentó a un certamen y se llevó al premio. Si te sigues presentando, te llevabas todos los premios seguramente. ¿Cómo? Que si te sigues presentando, te presentas una vez a un... Sí, la única vez que me ha presentado a un concurso. Y se los llevó. Y a un... Y yo creo que le han dicho no te presentes nada porque te los llevas todos. Yo soy muy de concurso, yo soy muy de concurso. Bueno, ha publicado cinco poemas y un libro de relatos. Antídoto, en 2009, El agua del olvido, en 2014, Líneas para velas, 2016, Destellos de Nema Piebla, 2019, un disco de antología con 50 poemas. Está incluido en Destellos de Nema Niola, La concubina y otros relatos. En febrero de este año presentó este libro, El abrazo del silencio, presentó en otro lugar, aquí no, aquí se presenta hoy. Entonces, aquí lo tenemos hoy. Bueno, tiene colaboraciones en 30 libros de prosa y verso. Dos poemas se han convertido en una canción titulada Que extraño es el amor, con música de Jorge. ¿Es tu hijo? Sí, con mi hijo. Está en el disco, esa canción está aquí. Que extraño es el amor. Anda, madre, vieja, lo que acabo de hacer. Y bueno, aquí ya termina con una frase que tengo pequeñitas que voy a ver si la puedo leer. Los buenos versos salen de las cumbres del alma, nunca de la razón. La poesía es un antídoto contra el desencanto. Bien, pues, hasta aquí puedo decir, bueno, sí, como me lo han dado para ver, no es de no, es de 100 grados, que he hecho un vistazo ligero porque he tenido mucho tiempo, me ha gustado mucho, está muy indicado con el sentimiento con el que lo has escrito. Es un libro muy completo, que tiene no solamente... Y bueno, eso, bueno, ya se ha liberado del corse, de las rimas, de la métrica, en fin, es una persona libre, es muy libre. Hay poemas con muchas veces y otros que no. Isabel es muy libre, y lo han manifestado. Soy muy libre. Bueno, pues, no sé a quién doy la palabra. Pues aquí, a este caballero. A ver, señora Rosa. A ver, Sí, sí, se oye estupendamente. Me llamo Marcos López, Marcos López Erlador y soy escritor. Es historiador, es abogado, es escritor, es bueno, bueno, bueno. Es un nombre polifacético y tremendamente culto. Bueno, y estoy a vuestra disposición. Sí, sí, es verdad, es cierto, es así. Bueno, quiero aprovechar, quiero aprovechar el tiempo que tengo para intervenir. Y entonces voy a utilizar el espíritu justamente del tipo de verso que voy a leer en principio, que voy a recitar, pero son naturalmente de Isabel. Y quiero decir, quiero decir todo lo que quiero decir con muy poquitas palabras. Se es poeta cuando se tiene el don de captar la esencia de las cosas que se encuentran más allá de la razón. Esa esencia es que el que está dedicado es para el centro del guardado de la vida. Perdón, perdón, sigue. Decía, decía que se es poeta cuando se tiene el don de saber captar la esencia de las cosas más allá de la razón. y cuando eso se es capaz de expresar obteniendo de las palabras significados para las que no están pensadas y relacionándolas hasta construir la belleza del lenguaje con nuevo significado. Bien, Isabel es poeta. Voy a leer algunos de esos haikus de otoño. El haiku como todos sabéis es de origen japonés. Es un poema en breve de 17 sílabas en tres versos de 5, 7 y 5 sílabas cada uno. precisamente por su sencillez es un tipo de problema es un tipo de precisamente por su sencillez es un tipo de poema sumamente complejo y muy difícil de dominar porque en su brevedad obliga a decir mucho con las mismas palabras. Vuelvo a decir 17 sílabas y fui a leer algunos haikus de Isabel. Por fin otoño la lluvia mansa cala despacio mi piel. Otra. El poto seco renaciendo con mimos y fértil agua. la lluvia es vida limpia muchas heridas octubre te amo. Luminoso día bella naturaleza feliz me siento. fértil otoño me inspiras tantos versos llenos de besos caen las hojas por el parque camino ligera feliz amor te siento en este otoño bello estás conmigo proyectos nuevos invaden mi espíritu luna sonríe mojas mi cara chirimiri hermoso melancolía luna luna hermosa luna cuadro otoñal belleza para contemplar estos son los haikus de invierno que Isabel ha escrito para el abrazo del silencio me gustaría ahora leeros como muestra tres breves tres versos muy breves tres poesías muy breves de Isabel pero que creo que dan la medida de de su fuste como como poeta este se titula te fuiste de puntillas te fuiste de puntillas sin apenas sufrido me sorprendió tu viaje hacia ese mundo inoto sin contar conmigo sin rozarme a la piel sin una despedida dejándome sin aire en medio de la nada sé que no dejarás de llamar a mi puerta me contarás tu vida a través de los sueños te encontrarás amigos y hablaréis de la tierra escríbeme amor no te entretengas yo te contestaré más allá de las tinieblas este se titula lágrimas dice así vacía de sentimientos quiero llorar y no puedo quedarme limpia curada porque las lágrimas me sanan poder comenzar de nuevo no fluyen no quieren no quieren darme el consuelo ayudarme a soltar miedos a liberarme de angustias que atenazan este invierno este invierno que es la vida esa vida que es dolor un dolor constante y seco el corazón inquietado es una roca sin duelo necesito de esas lágrimas con ellas se irán los sin razones sin cuento y volvería de nuevo la alegría la libertad que deseo leo el último y termino es muy breve se titula esa soledad dice hay una soledad muy diferente a otras soledades se esconde en lo más recóndito del corazón donde nadie puede entrar es celosa no quiere ser compartida llevamos años juntas es muy dolorosa y jamás será gracias gracias amigos a vuestra disposición si queréis conocer alguna de mi obra no tenéis más que meter mi nombre en google y os orientáis le dois la palabra a Carmen Carmen de la lastra es una gran pintora es canta y es la que me ha hecho esta preciosa portada y contraportada portada y contraportada y bueno la tengo loca porque la llevo a todos los niños con el libro pero es que ella se lo merece bueno buenas tardes a todos y yo voy a leer dos poemas levanta un poco la voz Carmen que hablas voy a leer dos poemas que se han identificado con mi momento me encantan las plantas me dedico horas y horas a cuidarlas y cuando leí los poemas de Isabel no lo dute uno se titula así las plantas de ellas brotan flores azules y encarnadas les pones les pones tierra les echas agua les das las gracias se ponen altivas muy fuertes y muy altas si están contentas jamás se secan se quedan en tu casa flores ese precioso regalo que nacen con gozo a la vida para alegrarte los días ellas se ponen contentas cuando sienten tus manos y tu voz que las misma ellas les dan todo a cambio de nada nunca te traicionan siempre son fieles a ti y a tu casa y luego el siguiente poema es titulado La llena a mi me encantan las pachadas llenas de llena me transmiten una vida viva y cuando lo leí pues dije hasta este poema es el que yo leí La llena rodea amorosamente la pared trepa sin pausa con amor hasta que consigue poseerla viste de verde las tapias con un vestido de gala la llena el sol y la tierra hace magia la casa lo primero lo primero que veo al abrir mi ventana el que siempre me saluda extendiendo sus ramas es un tejo singular cada año más frondoso siempre transmite alegría tengo que preguntarle a este amigo incomparable que pócima está tomando para no tener edad me pongo a cantar viejos cantos olvidados que él me hace recordar él guarda mis secretos en su hondo corazón me ha visto crecer y ahora me ve envejecer me dice que lo hago bien me anima a seguir así cantando amando creando siempre con curiosidad sin miedo al paso del tiempo sigo sus sabios consejos hay que hacer caso a los viejos a esos viejos que son sabios han vivido muchas vidas y ahora ya son centenarios este se llama la alegría la alegría al observar tus ojos cuando me miran estella en paz y finita ironía alegría por ser dueña de tus manos dulcemente acaricia mis sueños sin palabras me posee alegría porque siempre estás sentir tu pisar que se acerca lenta me rodean tus brazos alegría por llenar todos mis vacíos esos que duelen tanto os voy a contar que el abrazo del silencio es mi último libro escrito publicado este año con muchísimo éxito en la casa de Castilla-La Mancha y luego lo hemos publicado en Casa Pandora y ahora tenemos que irnos a Toledo que nos han invitado a una presentación muy hermosa en Toledo en el pueblo de Francisco precisamente el día 28 este pueblo este libro para mi es muy emocionante porque empecé a escribir en el 2020 en pleno COVID cuando era horrible ese año como todos hemos vivido y la gente que se nos ha ido tan querida y entonces bueno tiene poesía tiene reflexiones tiene haikus el haiku es una forma preciosa de decir cosas muy profundas con tres versos cinco siete y cinco y nos viene del siglo XII yo hace años que estudio el haiku porque no es nada fácil me decía Basó el fundador del haiku que es mucho que es más importante lo que no dice que lo que dice o sea tenemos que pensar en esos tres versos que quiere decir el autor es muy atractivo tengo tengo otro libro que tiene como 40 haiku este 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 no es una niebla ese tiene muchísimos haikus y un estudio específico al haiku que le hice ahí bueno siguiendo con mi intervención lo primero muchísimas gracias por estar aquí sé que es un día pésimo porque es mi espera de puente y la gente se van pero bueno no había otro día yo quería el día 10 y no teníamos el día 10 pero bueno los que estáis sois muy valiosos para mí entonces vamos a hacerlo como si estuviera el salón lleno voy a empezar a leer del primer libro que yo escribí Antídoto se llama Antídoto en el 2009 se publicó este libro yo le tengo un cariño muy muy especial y voy a leer si no vos importa porque es una oda a mi abuela Isabel que era una matriarca increíble de esas matriarcas del norte que tenían mano de hierro y a la vez una sonrisa con una personalidad muy atractiva y hay un rasoda aquí en Madrid Juan Calderón le voy a nombrar porque es un gran poeta que le entusiasmó y le ha llevado esta rasoda esta oda por todo Madrid porque tiene una voz impresionante se lo aprende de memoria y luego lo recita bueno pues hoy me apetecía a mí leer esta oda de mi abuela dice recordando a mi abuela Isabel hay un proverbio en China soy muy raro a los proverbios siempre casi todos los poemas tengo algún proverbio porque yo creo que un poeta tiene la obligación de leer muchísimo de leer mucho a otros a grandes poetas para ir asimilando muchas cosas y aquí hay un proverbio que dice si recuerdas me dirás dos veces y yo creo que es verdad es un proverbio chino pero es verdad es importante cuando cumplimos años tener un pasado recordar ese pasado pues yo voy a recordar el mío en esta oda dice así recordando a mi abuela Isabel recuerda aquellos veranos llenos de luz y alegría tú los hacías festivos atrayendo a nuestra casa a familiares y amigos recuerdo como visabas que comidas nos hacías las sobremesas eternas con los dulces los licores el café como gozabas abuela con la casa llena de vida dando todo a los demás recuerdo tu sonrisa suave tu risa ¿me escucháis bien? tu risa sin estruendo tu bello pelo negro sin una sola cana recogido en un moño recuerdo tu tocinera nadie la osaba tocar ¿sabéis lo que es una tocinera? ¿verdad? es una mesa con tapa que en el norte hay muy típico con tapa recuerdo tu tocinera nadie la osaba tocar siempre llena de delicias delicias que degustaban aquellos pobres mineros que se acercaban a ti te besaban bendecían por el calor que les dabas por tu inmensa humanidad aquella mesa con tapa la volvían a llenar la volvías a llenar de riquísimos manjares hechos con tus bellas manos y tu enorme corazón recuerdo tu faldriquera cuántas cosas poseía allí se podía encontrar desde un motón a un pendiente desde una rubia a un dedal siempre encontraba tesoros que guardabas para mí recuerdo que te gustaba el flamenco que adorabas el café la copa de buen vino a las horas de comer tú siempre ponías bien a las palabras aguiradas siempre dabas alegría donde el dolor habitaba recuerdo con la chispa que contabas como encerraste al abuelo y la criada en el desgaste recuerdo tu matriarcado con mano de hierro y seda en mi memoria retengo aquel día memorable cuando por fin abrazaste a tu hijo añorado durante cuarenta años jamás he visto un abrazo más arropado más largo tan fuerte dulce y callado en ese abrazo apretado recuperaron sus vidas cuando tú te fuiste abuela se fue conmigo mi infancia la casa se quedó chica no se cabía en la iglesia toda la gente quería darte su último adiós era un 20 de agosto soleado tu marcha hasta el cementerio rodeada de claveles y olores a hierba seca mi alma viajó contigo más allá de las estrellas cuanto más me acerco a ti más te siento más te quiero más presente tu recuerdo abuela cerca cerca de ti quiero estar en ese cosmos soñado en el que seguro estás como todos saben yo soy una forofa de ese gran poeta para mí uno de los más hombres de su generación que es Miguel Hernández con lo cual tengo como 15 o 20 poemas dedicados a Miguel Hernández que pienso sin tardar mucho quizá dedicarle un libro exclusivamente a Hernández porque hay que leerle y darse cuenta de la importancia de este hombre del gran escritor que era y digo a Miguel cada vez que te leo ¿qué pasa cada vez que te leo? cada vez que te leo siento distinto cuanto más más te conozco más quiero conocerte cada vez que te leo siento tu aire imagino tu risa franca y rotunda quiero llegar al fondo de tu alma toda llegar a conocer todo tu pensamiento cada vez que te leo deseo regresarte siento herencia dolencia y apetencia cada vez que te leo me siento chica me cuelo en tus sonetos como si fuera un mago te siento respirar deseo que reencarnes que el tiempo se detenga cada vez que te leo vamos a seguir ahora hablando un poquito de este libro que se publicó en el 2019 y se presentó en Madrid en Santander que fue preciosa la presentación encantable en Santander la portada es de mi hijo mayor que tengo dos hijos que son dos artistazos el profesor de música y me hizo esta preciosísima portada ¿por qué viene este título? que este título me dio muchísima guerra conseguí este título porque me decían destellos en la niebla no ponerle no sé en las nieblas no hay destellos o sea cambiar y al final se quedó destellos en la niebla todo tiene su historia y su por qué hace años en la Casa Cántara cuando estaba en la Plaza de España no sé si alguien iba por allí era una casa magnífica ahora lo sigue siendo porque ahora está al lado del niño Jesús la casa nuestra es pero tiene bellas negras es una casona maravillosa y bueno pues en ese tiempo estaba la nieta de Concha Espina a lo más de la maza en esa casa en la casa nuestra presentando un libro que yo era en ese momento era muy jovencita que a mí me llamó la atención poderosamente porque hablaba solo y exclusivamente de las nieblas y se titula El peso de la niebla yo me quedé con la jopla de ese titulo y hablando con Paloma me vio tan entusiasmada con el libro que me le dedicó y me le regaló y le tengo con muchísimo cariño pasan los años y un buen día en Santander en mi casa del pueblo pues estoy escribiendo y era un día soleado y de repente veo que se va ocultando el sol pero claro para escribir tienes que observar además de leer claro se va se va va saliendo una niebla de abajo suave 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 bueno se va haciendo intensa la niebla y el sol desaparece que quiere decir que la niebla puede puede con el sol puede con el sol entonces de esas observaciones y de ese libro maravilloso del peso de la niebla de Paloma de la marfa nace este libro al cabo de 20 años al cabo de 20 años entonces voy a leer un par de cositas porque bueno y un poema a Santander pero voy a leer dos poemas a las nieblas que son cortos yo no suelo ser muy largo alguna vez pero vamos normalmente es más bien corta la seductora niebla lo que a mi me inspiró ver subir aquel día la niebla hasta las montañas y comerse al sol esa niebla impertinente que se atreve con el sol poco a poco va creciendo y sutil se va imponiendo a la luz que nos calienta si la observas te subyuga y hace que subas con ella hasta escalar las montañas consigues sin decir nada que te olvides del calor que poder tiene la niebla es una gran seductora cuando quiere se desnuda enseñándonos la aurora ella se oculta después y nos deja con las ganas de ver todo su esplendor es una osada la niebla que se atreve con el sol este trata de engañarla pero jamás lo consigue se va cerrando la niebla sin dejarle ni un resquicio al pobrecito astro sol y luego tengo nieblas nieblas el libro no es todo de nieblas no 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 es como el de paloma este tiene muchas otras cosas nieblas esa niebla que pesa que se hace densa cubriendo montes esa niebla poderosa que se permite que entran destellos esa niebla magnética que nos fascina cuando se observa cuando la observas cuando ella quiere se vuelve etérea permitiéndole al sol que la posea hay otra niebla sutil y delicada que coquetea con miles de destellos que la penetran hasta que se convierte en una estela las nieblas tienen los dones de las estrellas aplausos 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 y voy a leer el poema de Santander porque Santander es una ciudad única única por muchas que recorramos Santander es diferente y eso tengo muchos pero es que este me hice de una forma de una forma muy curiosa ahora la tengo en 31 porque fue un verano con mi hijo pequeño que pasamos el día de Santander porque yo vivo a 50 kilómetros de Santander y era es curioso porque a veces yo sentía como si fuera la primera vez que yo estaba en Santander esa sensación es curioso del Sardinero a Porto Chico a la Plaza Porticada a la Fundación Potín bajamos andando y yo estaba descubriendo mi ciudad y cuando llegué a casa escribí este cuadro Santander digo tú envejeces al revés cada día más hermosa más sabia más luminosa ayer paseé tus calles recorriendo mi pasado desde el casino bajé caminando a Puerto Chico me metí en Lan Cortés y salí a la Porticada allí me senté a mirar el bullicio del verano mi hijo y yo comentamos la comida en la cañía no sé si conocéis la cañía es un restaurante maravilloso que está que está en el salinero el ambiente tan hermoso que en esta ciudad habita me hechizan tus bellas calles todas besando las olas tus comercios singulares tu buen gusto por doquier contemplé todo el encanto de la Fundación Potín subí hasta sus terrazas la ciudad quedó a mis pies respiraba los aromas de las nuevas arboledas que hacen más bellos aún los paseos de Pereda y Concha Espina por largo tiempo observé la belleza del lugar mis pies no querían moverse mi sangre se alimentaba de los múltiples colores de sabores diferentes de la seducción que emanas como nadie se alimentaba bueno aquí ya he comentado voy a voy a terminar con alguna francisquería todos sabéis que era Francisco de la Torre el gran escritor que era como es lo humilde que era no era nada soberano era un hombre inolvidable yo no le puedo olvidar lo que tengo en mi corazón y ahí está entonces este libro me hizo un prólogo él y un prólogo magnífico que tiene hecho por él y bueno aquí hemos metido cosas de le presentamos en Santander también en Madrid en Santander en Ander fue una maravilla de éxito estaba el salón repleto y bueno los él tiene él tiene Francisco le encantaban le encantaban los 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 así cortitos como greguerías no como greguerías todos sabemos lo que son las greguerías ¿verdad? ah pues él él las llamó francisquerías claro estaban esas no tienen nada que envidiar las francisquerías a las greguerías nada y aquí hay unas poquitinas porque dejó como mile como mil greguerías vamos a ver por ejemplo nos dice la vida la daña los disgustos menos mal que la muerte los olvida voy a leer unas poquitas solo abundan las personas que valen más por sus amigos o por sí mismos nos dice no parece un contrasentido celebrar como festivo el día del trabajo lo correcto sería trabajar más que los días restantes bueno si no lo que lo opinan los seres humanos no tenemos relevo después de cargarnos la tierra queremos repetir la experiencia con Marte si es usted calvo no se preocupe porque hay buenas a la medida es mucho peor ser calvo de cerebro para los que no hay remedio y ya para terminar no hay que dejar que duerma la poesía él le gustaba muchísimo la poesía para que así la vida permanezca despierta estoy muy de acuerdo con él la poesía es fundamental fundamental en la vida del ser humano en la historia es algo impresionante porque con poesía se puede decir todo se puede hablar de la muerte del amor del desamor del dolor de la vida de la lluvia de todo se puede hablar en pequeño en pequeño puedes comentar todo pero claro que tenga alma ese poema es muy difícil es muy difícil escribir un buen poema es muy difícil para escribir yo escribo muchos y muchos van a la papelera a la pasura es difícil no es fácil escribir un poema que te llame la atención que digas que es que poema y que le leas al cabo de los años y que esté vigente ese poema bueno pues ahora quiero le doy la palabra a Lidia que es una estupenda persona y una estupenda amiga y es editora y es la que la que le ha editado este libro entonces ella está muy calladita ahí pero tiene que hablar tiene que hablar un poco bueno buenas tardes solo añadir a este elenco de personas que nos apoyan Isabel no sé Andrés que te ha visto la casa de Asturias Marcos que te ha leído los poemas estupendamente y nuestra gran pintora Carmen nos dejó elegir entre varias pinturas al principio habíamos habíamos hecho la portada con la que está en la contraportada pero luego me presentó la que está en portada y yo creo que tiene más fuerza pero hemos dejado las dos porque es verdad que aunque un libro parece así algo sencillo detrás hay mucho trabajo mucha emoción mucho sentimiento y luego yo también decir que lo mejor en las editoriales son los autores los autores su entusiasmo echan para adelante cualquier editorial y cualquier proyecto entonces Isabel es una entusiasta no solo de la poesía sino de de bueno de presentar su libro allí donde le invitan en Santander pues dice Lidia que van a conocer el abrazo del silencio en Santander también que yo me quedé con ganas de ir pero ya habrá ocasiones porque no podemos estar siempre en todos los lugares que nos gustaría el libro a mí me llegó bueno con mucha emoción por parte de Isabel me llegó a través de otra poeta Montserrat Fernández Mateo que ya nos abandonó antes del verano pero es verdad que aquello que las personas te dejan no lo puedes olvidar y en el camino cada uno pues nos vamos cruzando y dices mira esta persona me dejó este otro amigo y te van conduciendo ¿no? el libro cuando Montserrat me habló de él el título era El peso del silencio y luego bueno después de trabajar un poco el poemario ella me dijo creo que había otro libro con otro título con un título para el mismo y le digo hay que buscar otro y entonces dimos una vuelta al poemario y al final lo dejamos El abrazo del silencio que yo creo que es exactamente lo que muchas veces y sobre todo durante la pandemia que este libro ella lo lo escribió y lo fragó durante ese silencio que hemos tenido en la pandemia que ha sido una experiencia para todos que como dice en el prólogo María Ángeles Jordán no hemos vuelto a ser los mismos que éramos antes el prólogo está hecho también sé que María Ángeles conoce bien porque quien lee el prólogo yo me sé rodear muy bien de gente muy valiosa define muy bien a la autora y define muy bien lo que es el poemario yo solamente os voy a leer lo que pusimos en la contra porque al final es difícil transmitir todo el contenido en algo en un párrafo pero yo os leo la contra y dice existe un silencio que se adueña de nuestras vidas y en circunstancias difíciles nos aísla la pandemia nos ha recordado nuestra vulnerabilidad y hemos sentido que el peso del silencio nos asfixiaba motivos por los que Isabel Morión empuña la pluma y lucha por transformar el peso del silencio en un abrazo tan poderoso que nos permitirá ver un nuevo horizonte levantaremos la losa que nos aprisiona y nos priva del amor y el afecto que llena y da sentido a nuestra existencia el silencio reinaba esto es como algo en lo que yo cuando lo leo es el ambiente en el que Isabel ha creado este libro el silencio reinaba y comenzaría a sentir y comencé a sentir que era el único que me escuchaba acabamos siendo amigos y tras largas conversaciones me di cuenta de que me amparaba y como una gran nube me alejaba del horror del exterior quizá abrazarlo no quise quise abrazarlo él no se resistió acerqué mi corazón lleno de dolor al suyo hasta descubrir que en aquel silencio la vida vibraba me decían que mantuviera la esperanza que pronto pasaría la tormenta y que no dejase de escribir de crear y de sonreír pues este es el resumen que contiene este libro yo con Isabel pues el trabajo la echo de menos porque cuando fraguas el libro estás muy cerca de cada autor y el tiempo que he pasado con ella ha sido importante con ella he descubierto que el silencio que si no tienes silencio y soledad no puedes crear para los artistas eso es necesario entonces es verdad que el silencio a veces nos nos trae recuerdos y hay momentos en que a lo mejor no queremos ni la soledad ni el silencio pero en la vida tiene que haber de todo pero si nos toca pasar por esas etapas de silencio y soledad yo creo que hay que aprender a aprovecharlas y a crear porque hay momentos en los que también son bellos y ella nos descubre la belleza que hay en ese silencio y en esa soledad así que nada yo pediros un abrazo para digo un abrazo un abrazo también pero bueno un aplauso para ella y mucho éxito Isabel con tu gracias vamos a terminar leyendo unos poemitas del abrazo del silencio como muy bien dice Lidia el silencio es tremendo si te lo imponen claro ese año fue tan terrible pero yo sentía que como la pluma me salvó sentía que es que no podíamos ver ni a los hijos mis hijos viven cerca de mi y yo no quería que vinieran a mi casa porque yo pasé el COVID en marzo y los primeros días fue tremendo entonces solamente notabas que había vida cuando salías a las ventanas aplaudir a los médicos y a las enfermeras era terrible pero a mi me hablaba el silencio yo sentía que me apoyaba que me abrazaba que me hablaba que me animaba que me decía Isabel sí que tú sigues tremendo entonces bueno este libro se basa absolutamente en el peso del silencio en ese abrazo en ese abrazo que yo sentía que me daba y me inspiraba me inspiraba también para escribir de todas maneras el libro no solamente habla del silencio hay reflexiones hay haikus hay poesía de amor o sea hay muchísimas cosas los poemarios ya sabemos que son ciento y pico páginas como mucho o sea los poemarios son pequeños no son tochos no es una novela entonces bueno hay muchas cosas en el libro y luego tengo la suerte de tener un prólogo maravilloso de esta querida amiga que es precioso el prólogo bueno vamos a leer un poquito de este libro vamos a ver yo recuerdo que sigas quiero decir una cosa dime que me alegro mucho que haya salido por ahí un libro que se titulaba el peso del silencio o algo parecido a mi me gusta mucho más este tipo un abrazo ¿verdad que si? gracias muchas gracias lo discutimos con Javier el de la apertura porque yo no me acabo de convencer hasta que ya se me encendió la lucecita digo el abrazo porque el silencio te está abrazando estás en soledad horas y horas entonces estás sintiéndole respiras con el silencio y verdaderamente para crear es importantísimo el silencio luego claro cuando sonaba el teléfono me daba mucha alegría y a veces me daba tristeza porque normalmente eran malísimas noticias se ha muerto fulano se ha muerto no bueno es una época que no somos los mismos yo por lo menos no soy la misma antes y después del joven no no soy la misma luego tuve la suerte de que tengo dos hijos estupendos y ya me sacaron de Madrid me llevaron a Murcia que hay una exposición de pintura de Zuluaga el pequeño que es un gran pintor y luego me fui a Cantabria a mi querido Cantabria mi madre con mi hijo mayor y allí como es un pueblito pues es que allí ni habían pasado al pobre ni sabían casi lo que era o sea no había nadie había estado enfermo en el pueblo en un pueblito que se llama la Barces en Valdávega es un pueblito precioso y la verdad es que allí respiro allí tengo yo un tengo un poema dedicado a ese bellísimo pueblo es un pueblo precioso para irse de vacaciones vamos a ver vamos a leer un poema que es digamos es el poema motriz de bueno uno es esa soledad que es muy cortito que hay una una frase de Albert Caus que a mi me encanta y dice existe en el corazón del ser humano una soledad a donde nadie puede llegar y es verdad entonces yo digo hay una soledad muy diferente a otras soledades se esconde en lo más recóndito del corazón donde nadie puede entrar es celosa no quiere ser compartida llevamos años juntas es muy dolorosa y jamás se va y el poema digamos central del libro es el abrazo del silencio si vos aburís me lo decís y dejo de leer el abrazo del silencio digo mi gran amigo escucha mis penas me dice que la vida es hermosa a pesar de la herida que destila tristeza a pesar de este virus que te encierra entre rejas ya nadie te abraza ni nadie te besa nos vamos a olvidar de sentirnos la piel del beso apasionado del dulce y delicado si el amor se nos va que nos queda te encierra un día de otro día hablas con el silencio te sonríe te anima a seguir escribiendo impulsada por él vuelvo a componer versos a contestar llamadas a cocinar recetas pensando que vendrán mis hijos a sentarse a mi mesa ah pero esto no ocurre regresa la tristeza él vuelve de nuevo a abrazarme me sonríe vuelvo a ser aquella que no le teme al tiempo pienso que muy pronto nos pagarán la deuda que tiene en contraída es una deuda inmensa de besos abrazos y carifes y volverá que el tiempo que era libre libre como el viento intensa vida siempre llena de flores de amor y de promesas ahora siempre sola sola con un silencio que siento que me abraza que me pesa y acá me dedico a la persona con la que yo estaba en aquel momento que murió con el COVID así siento este drama que estoy viviendo por partida doble la muerte que nos rodea que se ha llevado a miles de personas de nuestro país y del mundo entero mas la pena intensa por la pérdida de alguien especialmente querido por Francisco de la Torre y 10 palacios vamos a seguir con un poema bueno vamos a cambiar de chip Antonia porque no haces una foto aquí que te gusta tanto hacer fotos si perfecto por favor para tener un recuerdo de este video por supuesto página 26 este poema es dedicado a mi madre a la muerte de un hombre quien se olvida de eso verdad quien se olvida de la muerte de la madre madre aquí estoy acercándome a ti viviendo el dolor que vivir conlleva la gloria de poder respirar de seguir creciendo de gozar de la lluvia de una flor de un amigo de contemplar el cielo en las noches de invierno de seguir renaciendo porque la vida es eso madre mi vida es intensa muy rica en sabores llena de afectos que recuerdo madre recuerdo tus ojos grandes y negros tu piel tan luminosa tu amor desmedido por mi tu talante guasón tu poca confianza en el prójimo mi madre era muy desconfiada muy desconfiada que tanto me enojaba madre en este día recuerdo tu agonía siento tu dolor sin esperanza madre siempre estás en mi ahora nos vamos a otra cosa por eso os digo que no solamente esto es tristeza hay mucha pero vamos vamos abajo vamos a recetar un poema al vino el vino es muy importante en los momentos cumple con una buena comida yo no entiendo una buena comida si con el vino eso de tomar coca cola alguna comida pues como que no eso es muy americano bueno Paco y diste aquí hay otro un aforismo de Carlos el mundo de hoy este gran poeta gaditano que vivió en París se casó con una yo tengo muchas obras de él y era muy amigo de mi querido Donato y tengo muchas obras en casa de cuadros y de poesía era un grandísimo poeta Carlos en el mundo de hoy y dice la magia sin lo trágico dice él no es poesía eso ya para pensárselo ¿no? hoy quiero convertirme en ese dios del vino parece ser que Baco es un dios femenino nadie es más capaz para llevar al climas a ese exceso dicen los entendidos es necesario olvidar tanta rutina salir de tanta nieve con la filomena de tanta nieve que me deja sin vista salir de tantos vidrios salir de tanta ira huir de tantos vientos escapar de la muerte al menos por un tiempo por todo quiero abar ese dios milagroso del vino ahora nos vamos a este Madrid del alma que tanto nos da yo adoro Madrid y creo que se puede querer a dos personas a tres personas a la vez y también a dos o tres ciudades a Madrid yo adoro Madrid y adoro Santander y adoro Cádiz o sea se puede querer a más de una cosa no solamente a otra y Madrid adoro Madrid es mucho Madrid me ha dado mucho llevo aquí casi 50 años viviendo y yo no quiero salir de Madrid salir cuando me muera me lleven a cantar este poema se llama Madrid doliente y digo este Madrid doliente que vive horas extrañas esta ciudad amada tan vital tan deseada tan llena de luz y azules ahora está encarcelada por miles de copos blancos que no cesan de caer hacen que sea inviable transitar sus bellas calles resiste Madrid ciudad abierta a los mundos siempre afable al visitante rompe ola de culturas delicia de los castizos de los castizos provincianos extranjeros que se enamoran de ti Madrid no se lo merece siempre siempre dando siempre dando tu alegría su forma de ver la vida llena de pasión y fuerza resiste Madrid volverás a ser la misma ciudad abierta sin virus sin hielos sin cárceles ni bozales sin silencios ni tristezas resiste Madrid venciste Napoleón que quería tus tesoros el pueblo se despertó sacó al viento sus fuerzas y sin perder su alegría consiguió echar afuera al ejército francés como no vas a poder con esta nueva invasión resiste Madrid volverás a tu sonrisa a tu chotis tus abrazos tus tertulias centenarias a tus parques tus teatros tus conciertos tu amistad y tu alegría te lo pido en el nombre de millones de personas que te queremos y no entendemos la vida sin ti aplausos bueno pues ya estamos terminando voy a leer ese que te dije respiro que es un poemita cortito en la que estos están escritos en Cantabria después de pasar el COVID que me pasé allí todo el verano más feliz que el bomba y dice así es un poemita muy pequeño y es que era así es que cuando llegué allí empecé a respirar 50 una 50 respiro la luna está oculta debe haberse dormido respiro entre aromas de romeros geranios limoneros y pinos el tejo no se mueve tengo un tejo delante de mi casa de doscientos y pico años es una maravilla el tejo no se mueve se relaja del viento que doblega sus ramas late alegre el corazón disfrutando de este momento único solo mío respira vamos a terminar con un poema recordando a francisco también porque es que el alma del poema este es él porque es una frase que me dejó atónita que me mandó en una carta y que digo y esto a que viene me quedé en nada él dice tú estarás mañana yo te escucharé lejos estoy hablando del año 19 antes del cobre me dio mucho que pensar y de esa frase nació este poema intuías que te ibas yo no quería verlo te veía tan vital con tantas ganas de amar de vivir de disfrutar de las cosas más pequeñas de un vino de una comida de ir al cine a pasear de quedar con un amigo de un libro de un recital siempre te veía bien pensé que eras eterno tú estarás mañana yo te escucharé de lejos me has dejado colgada sin aire suficiente para respirar me quedo con la frase también de él tu presencia me ilumina me decía me escribiste en una carta tu presencia me llenaba de tanto amor sin palabras muchísimas gracias gracias aplausos cuanto vale cuanto vale en el libro 14 este como lleva un disco estos son dos libros aquí aquí van 52 poemas que lo hice con un disco también en el suelo la la ponte que nos costó hacer este disco una barbaridad y tiene una canción que son dos son dos hermosos poemas convertidos en canción este vale 15 y este vale 14 aunque queráis si queréis coger alguno ahí los tenéis y los cogeis gracias